Escándalo en Nosgoya Escándalo en Nosgoya Favorita la película del amigo de Otegi que mitifica la fuga de dos etarras Los premios Goya de este año, que se celebran este sábado en Sevilla, incluyen entre las cintas nominadas a la categoría de Mejor Película de Animación a una candidata que mitifica la fuga de prisión de dos presos de la organización terrorista ETA en los años 80 Se trata de la obra del cantante pro-etarra Fermín Muguruza que lleva por título Blackisbelza II, Ainoa, segunda entrega de la saga, y que rememora con júbilo como dos reclusos condenados por pertenencia a ETA, Iñaki Picabea, alias Piti, y José Basarrionandia, alias Sari, escaparon de la cárcel de Martutene el 7 de julio de 1985 Muguruza, fundador del grupo de rock radical Cortatu y coautor de su canción Sari, Sari, de homenaje a dicha fuga etarra, es camarada de Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, o lo que es lo mismo, de los herederos del brazo político de ETA y actuales socios del jefe del gobierno, el socialista Pedro Sánchez Este músico visitó a Otegi en la cárcel de Logroño en 2015 cuando éste se encontraba allí cumpliendo condena por tratar de reconstruir la ilegalizada Batasuna a través del proyecto Bateragune, siguiendo instrucciones de ETA Muguruza dijo entonces que visitaba a Otegi en calidad de amigo y que había hablado con él de asuntos como la independencia de Cataluña o la formación de nuevos partidos que le mantienen con ilusión porque son viento fresco que pueden hacer que cambien las cosas, en alusión a Podemos y las mareas Asimismo, Muguruza compuso para la plataforma Arnaldo Ascatu una canción a favor de la libertad de Otegi El dirigente de Bildu ya alabó en redes sociales la primera parte de la saga Blackisbelza Este productor musical llegó a ir como independiente en las listas de Euskale Rita Rock a las elecciones europeas del año 1999 También fue denunciado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo por hacer apología de ETA Asimismo, el PP pidió a diferentes instituciones que no contrataran al Grupo Cortatu por el desprecio a las víctimas Para la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Muguruza siempre se mostró a favor de organizaciones ilegalizadas como Erri Batasuna, SEGI, Jaica O'Harray y de la coalición EH Bildu, socios del inquilino de Moncloa en la presente legislatura Además, el colectivo de víctimas apunta que este individuo ha reclamado la escarcelación de terroristas de ETA que cumplen condena por sus abominables crímenes Otros políticos de extrema izquierda como Pablo Iglesias, Íñigo Errejón o Gabriel Rufián han evidenciado públicamente su cercanía a Muguruza, admirando su controvertida figura Por ejemplo, el eslíder de Podemos ha calificado al cantante Batasuno como un grande de la música que marcó a mi generación Iglesias, también conocido como el Chepas o el Coletas, también participó junto a Muguruza en el activismo internacional a favor del movimiento zapatista en México, como el mismo dio cuenta recientemente en redes sociales El tráiler de la cinta de Muguruza, que se encuentra entre las mejor situadas para hacerse con el galardón de su categoría, relata la fuga de los etarras Sarionandia y Picabea, mostrando también la portada del diario Egin con el episodio que inspiró la canción Sari, Sari de Cortatu Los dos miembros de ETA aparecen en la cinta de animación y se encuentran con la protagonista, de nombre Ainoa, tras su huida a Cuba Allí, ella pide a Sarionandia que le enseñe euskera La obra comienza precisamente con la fuga de los dos etarras, que se escondieron en dos bafles del equipo del cantante y Manol También la canción Sari, Sari suena en la película Los premios Goya, la fiesta del cine español, son organizados y entregados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y cuentan con financiación del gobierno central a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, organismo dependiente del Ministerio de Cultura De hecho, a esta edición han confirmado su asistencia tanto el inquilino de Moncloa como el titular de Cultura, Miquel Iceta y también el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo En cambio, Vox no estará presente y plantará así a la Academia, institución privada que cursa invitaciones a todos los partidos políticos con representación parlamentaria Y esta, es mi opinión ¿Vox no estará en el acto? Ole sus cojones LACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC